presión, abrimos Illustrator, nos vamos en New, y aquí podemos trabajar con tamaño carta, dado que esto lo vamos a imprimir, entonces le dejamos aquí Custom, Crear, y ya lo tenemos, si utilizamos por ejemplo las herramientas como el pincel, y no tenemos una tableta, que nos va a quedar como resultado, Control Y, que no tiene como el desvanecimiento de la punta de pincel, Control Y otra vez, Control A, selecciono todo y lo borro, entonces vamos a crear nuestro propio pincel, tal vez esté activa por defecto la herramienta rectángulo, podemos cambiar la elipsia o apretamos la tecla L, y vamos a hacer uno aquí que no tenga contorno, entonces hacemos un óvalo pequeño, luego abrimos nuestra ventana de los pinceles y arrastramos este para acá, en la zona de color gris, y me va a preguntar, ¿quieres hacer un nuevo pincel? que es un pincel artístico, y le ponemos OK, entonces se abre esta ventana, y de aquí cambiamos al método de tintas, y le ponemos OK, ya podemos borrar este, y ya tenemos aquí nuestro pincel, si le damos clic y activamos la herramienta pincel, vamos a darle aquí doble clic, y vamos a decirle que, esta es la parte de la fidelidad, vamos a dejarlo así, entonces vamos a cambiar aquí esta parte, y ya tenemos justo este efecto que estábamos buscando, control A, selecciono todo y lo voy a borrar, para nuestro personaje, que voy a hacer aquí uno muy rápido, entonces de aquí sacaríamos View Rulers, Show Rulers, cambiamos a esta herramienta, y podemos bajar las líneas, donde están los elementos más importantes, de nuestro modelo, entonces para las vistas, por ejemplo, la de lado, y podemos bajar las líneas, y podemos bajar las líneas, y podemos bajar las líneas, para la vista de frente, más bien se parece mucho a este de aquí, entonces, evidentemente debemos de ponerle un nombre también, bueno, ya que tenemos esto, podemos escalar todo, se aprieta en Shift, se escala en proporción, puedo borrar las líneas guía, vamos a print, y le vamos a poner, nombre, podemos cambiar aquí el puntaje, y después podemos agregar aquí una pequeña descripción, ¿qué tipo de descripción necesitamos aquí? psicológica, porque la descripción física, ya la tenemos aquí, si no hacemos bien esto, pues necesitaríamos, ¿no?, describir, es un personaje, si tiene estos colores, si tiene esta forma, ¿cierto?, entonces, podría ser la edad, a qué se dedica, qué le gusta, y como algo que nos ayude a entender el tipo de personalidad que tiene, porque a veces esto no lo podemos determinar desde aquí, esta de acá, pues se llamará, modelo, y recuerden que deberíamos de dejar, un margen interno aquí, para justificar las cosas que hacemos, podemos tomar estos dos, y ajustarlos aquí, para la parte de, esto obviamente debe de llevar color, entonces, tomaremos ya estas partes, y vamos a ponerle color, con la tecla ahí, el info, le dan el click y le ponen el mismo tono, y pueden todavía, eh, agregar más, eh, como detalles, si cambiamos, vamos a cerrar esta de aquí, aquí, por ejemplo, en, esta parte, le quitamos el relleno, le ponen, podemos agregar ciertos detalles todavía, por aquí, como sombras y elementos de este tipo, aquí, eh, por ejemplo, cambié el grosor de esto, estos, eh, valores de la línea, los podemos hacer más pequeños, siempre consideren, vamos a considerar varios niveles o intensidades de línea, en este ejercicio, pero tienen que cambiarlo directamente desde aquí, porque si no, nos regresa al pincel, eh, o pinceles que teníamos, que no terminan como en la parte curva, como tenemos, que no tienen que controlar, importa, las mвидas de este tipo, cofinan, que no witamos un color de la línea, los dos o tres o tres Nightwear, le dan a todos, no, por ejemplo, Vamos a crear un nuevo documento. Aquí, creamos un círculo, por ejemplo, y aquí en el objeto le ponemos crear gradiente o degradado. Aquí le ponemos cuántas columnas y cuántos renglones. Voy a dejarle tres y aquí le podemos poner previsualizar, le damos OK. Entonces, esto de aquí lo pueden seleccionar con esta herramienta. Estos nodos pueden tener este tipo de información y todo lo que está en la orilla voy a hacerlo al revés. Voy a ponerlo un poco más oscuro. Selecciono todo y luego con esta puedo seleccionar los nodos que tengo adentro y puedo ir cambiando estos valores de esta manera. Entonces, de una manera muy rápida puedo generar la sensación de que el objeto tiene volumen. Igual puedo hacerlo aquí con grises. Y estos de aquí, de en medio, son los que vamos a hacer más oscuros. F7 abre la ventana de las capas y esta la puedo enviar atrás. Ok, bueno, le regreso la máquina. ¡Gracias!